Ey, Rush Shines Ey, ven súbete y pon esa larga a brincar Tú quieres, yo quiero, entonces ven y dime Mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Así se ha perdido esta noche, yo te quise ver a mí La funda me busqué, van a llover los billetes de a cien Mueve ese culo que te quiero ver Encima bailándome, botella en mover Básame la boca que quemo Pide más todo lo que tú quieras Ya que el dinero no es problema, cash Hoy quiero contigo, no importa lo que es fuerte Pide lo que sea, mami, que hoy estás de suerte Quiero tratar esta noche mi cuarto contigo Amo un baile privado, que lo que quiero es darte que a ti Ey, ven súbete y pon esa larga a brincar Tú quieres, yo quiero, entonces ven y dime Mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Ey, así se hace, baby Ponte ese culo a brincar, brinca, brinca Y dime cuánto dinero esta noche que te quisiera ganar Y dime cuánto dinero esta noche que te quisiera ganar Hoy por mí la onda me busqué, van a llover los billetes de acción Mueve ese culo que te quiero ver, encima bailándome, botellas modé Básame la boca que quemas, pide más todo lo que tú quieras Ya que el dinero no hay problema, cash Hoy quiero contigo, no importa lo que suerte Pide lo que sea, mami, que hoy esta te suerte Quiero ya estar esta noche en mi cuarto contigo Hago un baile privado que lo que quiero es darte a ti Ven, súbete y pon esa nalga a brincar Tú quieres, yo quiero, entonces ven y dime, mami, chula, cómo lo hacemos Así se hace, baby, no, no, no Contra ese culo a brincar No brincar, no brincar Ahora, te llename cuando vine esta noche, tú te quise la ganada Adi man, di saca, hadi dan, di saca Demando me get me pa' yo body, make your beard in that gang, di saca Make your posis in lights and get wet, like pan di saca Make your get pa' yo knee back, sit, adi ban di saca ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.